Ya ella me pintó el pelo una vez y mi entonces novia en el 2001 me cortó. Ah, ¿neta? ¿De qué te pintaste el pelo? ¿Entonces es historia? No. 2001, 2002, no recuerdo. Me fui con Ongi, Ongi siendo el primer guitarrista de Panda. Estábamos morritos, teníamos 20 años. Nos fuimos solos a la Isla del Padre. Ok. Y uno de esos días en el día, mientras todavía hay sol, compramos mucho alcohol y nos fuimos a la playa. Bacardí, cerveza, etc. Bacardí Limón, eras de Bacardí Limón. Era de Bacardí Limón. Creo que esta peda en específico no hubo Bacardí Limón, pero Bacardí Limón, qué rica peda, pero terrible cruda. Yo tuve una etapa de Bacardí Limón que me acuerdo que tú criticaste, porque fue reciente y me dijiste, güey. Ah, sí, ahorita no. Porque a mí no me tocó, o sea, yo tenía 15, 14 años ahí. Bueno, yo también tenía. O sea, cuando era Bacardí Limón. No, cuando era Bacardí Limón, tú tenías de qué, tres. Bueno, entonces sí. Ok. Mi papá también hubo un tiempo que agarró el Bacardí Limón y me dijo que en un momento en su vida era la peda de Bacardí Limón. Con Sprite. Sí, ahí te imaginas la bomba de azúcar. Digo, Bacardí, patrocínanos, ¿a qué andamos? Nada, y a mí no me apasiona Bacardí porque lo van a pedir que me ponga a Lima, así no quiero como que andarle diciendo a la juventud que tome Bacardí nada más. Digo, pero pues hay formas de patrocinarte en donde respeten quién eres tú, tu esencia. Eh, nadie me quiere patrocinar. Ok. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos discutido. Regresamos a la historia. Estoy con ongui en la playa, se está ingiriendo grandes cantidades de ron, vamos a decir ron, y pues pasan las horas y empiezo yo a decir que, ¿sabes qué, güey? Siempre me he querido pintar el pelo, onda, no pintar el pelo de las canas, sino, ¿sabes a lo que me refiero, no? Pelo azul, algo así, pero pelo azul así. Brilloso. Brilloso, pues está chiquillo. Punk. Punk. Sí. Y yo, ¿por qué no, güey? Nomás si una vez deberás aprovechar que estás en una banda y que es semi permitido ahí, yo, que pues no es como que en otros lados no está permitido, pero pues es una excusa de que pues estoy en una banda. Si alguien me cuestiona, pues estoy en una banda de punk, güey. Porque, bueno, mucha gente dirá que no es punk, pero bueno, vamos a decirle que sí es. Pero al principio Pandas era muy happy punkoso, ¿no? No, ese happy punk. No te gusta el happy, es que si la verdad. Es que no existe, o sea, pop punk. ¿Tú crees que no? No, es pop punk. Pues sí, es pop punk, pero pues. Happy punk. ¿Hay pop punk triste? Sí. Sí, claro. Entonces sí es happy punk, happy, happy pop punk. Pero pues es que también teníamos canciones tristes. Sí. Leve, pero no. Pero bueno, melódicamente y rítmicamente era más que, sí. Sí, pero sigamos con la historia. ¿Por qué prosigamos y no sigamos? Sigamos con la historia. Somos profesionales. Ok. Prosigamos. Prosigamos. Y le, y, y me dice Ongi, si te pintas el pelo también, hasta el culo los dos, ¿no? Si te pintas el pelo, yo me pongo un arete aquí, una, una arracada en la ceja. Eso está más que varón. Y yo que, ¿serio? Serio. Vámonos ya. Manejamos pedos en Estados Unidos, en el culo, este, buscando beauty parlors, salones de belleza, salones de belleza, ¿no? Llegamos a uno, entonces ya me dicen de que, ¿qué quiero hacer? Yo tenía el pelo así como, no sé, de este tamaño, o sea, de este largo. Y yo, ¿sabes qué? Rápame, o sea, que me quede así. Sí. Porque sé que me voy a arrepentir pronto, entonces ya nomás me creas el pelo y me lo corto, para que no sea todo el pelo así pintado, entonces rápame. O sea, pensaste eso, ¿te acuerdas de tu racionalidad de decir que, oye, ¿sabes qué? Seguramente mañana va a pensar que es una terrible idea, para que no sea tan grave. No, o sea, me lo puedo dejar un tiempo, pero ya pues pasan un mes, entonces pues nomás me tengo que quitar esto de pelo, güey, no esto. Pues güey, la neta, buen razonamiento. Gracias. Desde niño fui muy inteligente y capaz. Sí, eras un jugador de ajedrez. Este, total, eso hice y luego me dicen, te tenemos que decolorar el pelo, me decolaron el pelo, así como platinoso. Tipo a la, con agua, como el video de Eminem, el de Stan, que es el pato supone. Exactamente, sí. No me acuerdo cuál es el compuesto. Es agua oxigenada. Agua oxigenada y, otro, que se me fue la palabra, un químico. Ok. Y ya después se aplica la pintura. Entonces yo lo pedí rojo. Rojo, rojo como, como el, ¿el sillón? Como el sillón, como el sillón, pero o sea, está muy jodido. Como tu, la silla. La silla. Ok. Sí, de ese rojo. Entonces me lo pintaron así. Nomás me rojo, güey. Pero es que ahí está lo que pasó el día siguiente, pero bueno, antes de llegar al día, antes de llegar, antes de llegar al día siguiente, saliendo de ahí, nos tardamos nuestras buenas dos horas en hacer todo el proceso de, de, de coloramiento y luego el. Y en esas dos horas no se te baja la peda y dices, güey. Se le bajó la peda, se le bajó la peda a Ongi, güey. A mí se me estaba bajando y dije, bueno, no hay pedo, me lo rapo y ya, chingue, güey. Entonces ya nos subimos al carro y le digo a Ongi, sobres, güey. Nos paramos, llegamos a un lugar de tatuajes que también ponen piercings. Ah, o sea, tú te lo pintaste primero. Sí, güey. Ah, pues no tan, tan racional, inteligente. No, pues era lo que, lo que encontramos primero. Ya. Entonces llego y a Ongi ya se le había bajado la peda y dije, viejo, está complicado. Y yo, chinga tu madre, cabrón. Total. No se difuso el piercing. Pues no se armó, entonces al día siguiente. Tú ya con pelo rojo, güey. Con pelo rojo. Y le había dicho, güey, mínimo píntate el pelo como yo. No, pero es que no sé si te acuerdas del pelo de Ongi, está no pintable. Ah, el vato es afro, güey. El vato es afro. Y los afros no se pueden pintar. No, sí, pero no es afro-afro, sino tiene el pelo bien chino y lo tenía largo, entonces como que era... Y raparse para un güey de afro es más pedo, ¿no? O sea, para un vato que no tiene afro, según yo. No sé, no se ve bien el pelo. Según yo, el afro de Saluker se presume entre gente con afro, ¿no? Es que no es afro el pelo de Ongi, pero bueno, X, no importa nada, no nos importa el pelo de Ongi. Al día siguiente me metí al mar, güey. Y no sé qué propiedades tenga el mar contra la pintura de pelo, güey. Pero salí con el pelo rosa. Sí, no mames. Era obvio que te iba a pasar. Fue de que, ¿qué es esto? Entonces parecía que tenía el pelo rosa. Rosa, rosa fosforescente aparte. Y en esta, estamos hablando de una época completamente diferente, ¿no? En los principios de los 2000s no estaba este awareness del color rosa. Nada, nada. O sea, pudo haber llegado que sí, pues para que se autoexploren, a ver si no tienen... Ahorita el rosa es normalizado. En ese entonces el rosa era... X, a mí me valió madre. Pero pues dije, es una historia buena, ¿no? Para clipificar. Sí, pensaste que seguramente en algún momento... En algún momento va a ser clips. Si va a ser un clip este pedo. Oye, total, le hablo a mí entonces novia. No había redes sociales, no había Whatsapp, no había nada. Era celular o... Ni celular. Sí había celular. Sí. Pero pues hablabas de larga distancia. Call and call, ¿no? ¿Cuál tenías de que el... Era un pinche... Ay, mi primer celular fue un Nokia. Yo tuve un Mitsubishi que me regaló mi abuelo muy antes de tiempo. Yo tenía como 9, 10 años y era... No, era un Nokia como que plateadón. Que él tenía los botones así todos juntos. Que tenía una figurita. Ese fue mi primer celular bien, o sea que... No sé, no. Que así le dio un uso práctico. Fue hace un huevazo. Fue hace 20 años. Total, le digo, oye, te tengo una sorpresa. Oye, no sé si ya fue llegando a Monterrey. Ya llegué. Oye, te traje una sorpresa. Y de que, ay, con madre. Total, llego a su casa y mi sorpresa, pues era migreña. Rosa. De repente, ¿qué es esto? Me pinta el pelo. Y no se cuenta nomás... Esa imagen que ves de que en películas o series que... Cierra la puerta y se sale y te empuja y te dice... Oye, no sé qué piensas, dónde piensas que estás llegando. Yo, ¿por qué? ¿Cuántos años tenía tú entonces, no de tu edad? Dos años menor. Ya. O sea, ya para que ella te haya dado ese speech de madurez. De que, no sé, dónde piensas que estás llegando aquí. Y yo, que tiene... O sea, ¿qué van a pasar mis papás? Y yo, ahorita pienso, digo... Güey, ¿tenía 21 años? Malo si hubiera llegado a los 35. ¿Qué? Mira. De que... Entonces, esto creo que no va a funcionar ya. Como que tú ya estás muy metido en tu pedo del rock. Y pues yo estoy esperando otra cosa de ti. No mames. Güey, me lo pinto mañana. Déjame hoy disfrutarlo. Mañana me lo quito. No, no, no. Es que ya es parte de tu personalidad. Me mandó la chingada. Con el pelo rosa, güey. Con el pelo rosa. Me acuerdo que fui a casa de un amigo foráneo. Empezamos a chupar. Y yo compré las botellas y ya no tenía dinero. Entonces, los amigos foráneos, eran de San Luis, creo. Y era... Vamos a llevarle gallo. No mames. Y yo dije... Güey, no tengo un peso, güey. Vamos a juntar todos los pedos. No, vamos a juntar para el gallo. Fuimos por mariachi. Llegamos a su casa. Un pinche meco ahí con pelo rosa. Rosa, güey. Y cantaste. Pues, según yo, andabas tala. No mames. ¿Y qué? ¿Cómo te recibió la madre? Pues salió de que... Toda... Pues, ok. Salgo por educación, pero pues te me vas a la chingada otra vez. Hasta que me lo pinté de vuelta a mi color normal. Y ya fue de que... Ya, güey. Ahora, en retrospectiva... Digo... ¿Y los papás salieron cuando ya estuvo marido? Ni me vieron. Ya. Ah, no sé. En retrospectiva, digo... Madres. Me cortaron por tener pelo rojo. Sí, se te mamó. Rojo rosa, güey. ¿Qué pedo? Y aparte que... ¿Dónde está mi dignidad en este asunto? Donde aparte le llevé mariachi, cabrón. Sí, no mames. Y aparte te corté de una forma bien humillante. Oye, ven para acá. Sí, sí, ven para acá. Mira. Caminos tres pasos. No sé con quién piensas que andas, pero pues aquí no va a llegar cualquier pelotudo con su pelo rosa, ¿no? Sí te mamaste. En ese momento, alguien con huevos dice... Está bien, güey. Ah, está bien, güey. Bueno, pues a chingar tu madre, pues ya me voy. Si esto para ti es la relación, pues ahí te guacho, güey. Pero no, no, no. Ahí tenía que estar el... Y murió. O sea, después del mariachi ya murió. No, ya volví con ella, pero luego ya me acabó mandándolo a chingada definitivamente. Y pues así es la historia. No pasa nada. Y fue la única... Nadie sufrió, nadie nada. Nomás fue que, bueno, pues no jaló. Fue una anécdota divertida, güey. En su momento, pues a lo mejor no tanto. Y pues ya no me he pintado el pelo. Desde ahí no te has vuelto a pintar el pelo. No, no me vayas a mandar toda la chingada. Podrías pintarte el pelo en esta etapa de tu vida, ¿no? A mis 41. Pero ya para tapar canas, es tú. No, hay ciertos artistas que cuando sacan un disco y más tú que tienes discos de colores, como que... Los de 21 Pilots lo hacen mucho, por ejemplo. Ok. Podrías... Cuando le pega el rap. O tipo... Ajá, pues o sea, que a lo mejor hace un disco más conceptual en donde haces un personaje o algo así. Puedes hacer un... 21 Pilots de rap. No, no, no. Sí tiene como flows de rap, pero es más... Flows. Es como el cantar. No, que de repente se avientan partes rapeadas. Ya. Pero no lo clasificaría como rap. Bueno, esa es la historia. Esa es la historia. Aquí termina el clip de... Del pelo. Por fin valió la pena. O sea, creo... Hubo un fin, ¿no? O sea, una... Ni lo hagas clip, güey. No va a tener... Va a ser... Claro que es un clip. Y por fin va a haber... Vas a redimir al José que mandaron la chingada con este clip. Digo, te quería... Digo, es una historia real, ¿no? ¿Crees que no quiero que haga clip porque inventé algo? Nomás se me hace como que un muy mal clip. ¿Tú crees? Yo creo que es un buen clip, la neta. ¿Eh? El chiste es encontrar un buen título. El título hace el... Es tu podcast. Digo, porque si ponen me pinté el pelo, van a decir, ah, anda canoso. Sí. Entonces, piensa bien. Pues yo los clips ya no los pongo, entonces las editoras piensan en el título. Piensan en un buen título porque me pinté el pelo, van a pensar que porque ando... Ando de gris.